La construcción civil, fuera el consorcio San Agustín, fuera, que nos paguen lo que nos deben, que nos paguen. Unos 40 trabajadores de construcción civil con palos en mano y banderas rojas, realizaron una protesta frente al rectorado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bloqueando la calle Santa Catalina e intentando tomar el rectorado. Los trabajadores denunciaron que el consorcio San Agustín y Tecos no cumple con el pago de sus salarios desde hace más de un mes a 40 personas que trabajaron en la construcción de pabellones de la Avenida Independencia. Además, denuncian que no se les ha otorgado el pago de sus beneficios sociales y laborales. Estas empresas no sabemos de qué manera han ganado esta licitación, porque no cumplen con sus obligaciones laborales con los trabajadores. Nos deben reintegros, deben quincenas pendientes más de un mes a trabajadores, pero sin embargo, a pesar que hay una ley de contrataciones del Estado, en la cual acá el rectorado, la UNSA, debe poner en ese contrato, cuando hace contrato con estas empresas, en la cual haya cláusulas que garanticen el fiel cumplimiento de los derechos laborales, los beneficios sociales. Pero sin embargo, pareciera esta casa de acá de la universidad una casa de estudios y un rector que no está vigilando al respecto con este cumplimiento. ¿Exactamente qué no les están cumpliendo? Les deben su semana, su quincena pendiente, o sea, su remuneración normal, sus pagos. Y aparte de eso, se les deben los reintegros de nuestros incrementos salariales que hemos tenido de acuerdo a nuestra última negociación colectiva 2013-2014. Eso es desde junio. No les pagan escolaridades. A los trabajadores se les debe acá que están pendientes su remuneración, que eso es carácter obligatorio, más de una quincena. A cada trabajador se les adeuda 2.000 soles aproximadamente, además de no haber recibido escolaridad y pago de reintegros, lo cual debería ser asumido por la universidad, que fue la entidad que contrató al consorcio. Por esta razón decidieron paralizar las obras que realizan en la Universidad Nacional de San Agustín, hasta que se les resuelva este problema. Aparte de eso, están trabajando de una manera informal, por eso yo no entiendo, o es que están coludidos acá los señores de acá de la universidad, del restaurado, porque no exigen, porque esta empresa trabaja de manera informal. Da unas boletas bambas en la cual no tiene un registro, no cumplen sus obligaciones estos empleadores con pagar los seguros, seguro más vida, los seguros, lo que es AFP, ONP. Y eso está totalmente vulnerado, pero sin embargo de acá no hay un control como debe ser. Ahorita se le debe a más o menos a unos 40 trabajadores se le está debiendo, pero a pesar a otros trabajadores que han sido despedidos también anteriormente, también se les debe. ¿Qué tipo de obra es la que están ejecutando? Están haciendo ahí ampliaciones de facultades hidráulica e ingeniería hidráulica. ¿Ustedes han paralizado las obras que están realizando por esta protesta o todavía los trabajadores han decidido justamente paralizar hasta que se les regularice justo todo lo que se les debe? Los trabajadores de construcción civil en todo momento amenazaban con ingresar a la fuerza al rectorado de la UNSA debido a que nadie atendía sus reclamos, por lo que aseguran que continuarán con estas protestas en los siguientes días hasta que se les paguen todos sus beneficios laborales.